Hola, mi nombre es Diana Lozano, yo soy docente de español en Nueva Lengua y hoy les voy a hablar del Carnaval de Barranquilla. Este carnaval se realiza en la ciudad de Barranquilla y es uno de los más importantes de Colombia. Hay distintos desfiles que se hacen en este, como la Huacherna, la Batalla de las Flores, José Lito se va con la Ceniza y la Gran Parada. Son varios desfiles que se hacen dentro del carnaval. También les voy a hablar de algunas artesanías. Máscara del Torito Esta es una de las máscaras más tradicionales y representativas del Carnaval de Barranquilla. Esta simula la cara de un toro macho con cachos afilados y grandes, pintada de varios colores. Representa la fuerza del espíritu humano que a pesar del sufrimiento, opresión y esclavitud que pueda sufrir el cuerpo, siempre estará presente la necesidad y el deseo de libertad. Máscara del Tigre En 1964, Manuel Acosta Ojeda conformó la danza del Congo Tigre, una danza que se destaca en su género en el Carnaval de Barranquilla. Su nombre nació de la necesidad de encontrar un animal diferente al toro, que era el principal protagonista de las danzas en esa época. Un toro que fuera agresivo, feroz, con fortaleza y a su vez que inspirara respeto. Puedo cantar las canciones de laка, con faltan las oras. ¡ notification de nachหมidir! ¡Suscríbete al 몸 tablero! ¡Buenas campaign! ¡Buenas turnaciones de la pandemia! Gracias por ver el video.